Bueno, en realidad para mí esta experiencia ha sido altamente maravillosa porque he tenido la oportunidad de aprender un poquito más de lo que es la tecnología en cuanto a computación se refiere. Por lo menos en mi caso yo no sabía nada, ni siquiera aprender la máquina. Quiero agradecer a la Biblioteca del Estado que me ha dado esta oportunidad, nos las ha dado a las personas ya de cierta edad que creíamos que no se podía. Yo siento que sí se puede y que he visto que con esto se abren muchas puertas para mí. Tengo la oportunidad de acceder a trabajos en los cuales no accedía sencillamente por no saber nada de la computación. Pero hoy en día me atrevo y quiero que esas personas que piensan que esto no es para nosotros porque tenemos cierta edad, atrévanse que sí podemos.